¿Qué tal amigos de Colectomanía? Nuevamente que estar aquí con ustedes para narrarles los detalles del partido entre Inglaterra y Bélgica en esta Copa Mundial de Rusia 2018. Los belgas vencieron 1 a 0 a Inglaterra y ganaron el grupo G. El lunes chocarán con Japón mientras que británicos lo harán con Colombia el martes. Este es el último partido en la fase de grupos y pasamos ya después a los octavos de final. Se pone de candela este campeonato mundial. Para eso nos vamos a apoyar nuevamente con las postales FIFA que son las fotografías oficiales del mundial y nos van a servir para ilustrar la narración de este momento. A Bélgica solo le bastó el gol de Arnán Januszak a los 51 minutos para derrotar 1 a 0 a Inglaterra y quedarse con el primer lugar del grupo G en donde ambas selecciones clasificaron a los octavos de final de Rusia 2018. Los dos equipos ya habían avanzado a la siguiente ronda del torneo gracias a que vencieron en las dos primeras fechas a Panamá y Túnez por lo que en este encuentro solo sirvió para definir el orden en que clasificaba. Gracias a la victoria los diablos rojos lo hicieron como primeros y ahora se medirán contra Japón el lunes a la una de la tarde en Rostov mientras que los ingleses se enfrentarán a Colombia el martes a la misma hora pero en el Ocrity Arena de Moscú como una manera de prevenir lesiones y tarjetas de cara a los complicados duelos que se les avecinan belgas y británicos presentaron algunos jugadores que no habían tenido muchas oportunidades en las dos primeras fechas por lo que llegarán descansados a los octavos de final. Y ahora vamos a ver 5 fotografías adicionales conocidas como la Yapa para que puedan ver otros aspectos de lo que fue esta jornada de Inglaterra versus Bélgica. ¡Gracias! 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 Bueno amigos y eso ha sido el programa de hoy con los detalles de lo que fue el partido Inglaterra versus Bélgica para este mundial de Rusia 2018 espero que te haya gustado si es así dale like y suscríbete a nuestro canal para recibir más vídeos no te olvides lo más importante que el fútbol y el mundial también son coleccionables ¡Nos vemos!